Cuando pienso en la música, me distraigo muchísimo y no es lo mejor para mis relaciones. Pero cuando me centro y conecto con la gente, encuentro mi arco iris. Y mi música ha mejorado gracias a eso. ¡Hola! ¡Que no cunda el pánico! No soy vuestro profe. Soy Aidan Russell, profesor adjunto de Bellas Artes. Y me encanta el arte de la música. Porque es donde la música y el arte colisionan. ¡A tope! Más que a tope. Como veis, Poppy se ha ofrecido voluntaria para una demostración. Hemos conectado su mesa a la pantalla y a esta caja con archivos magnéticos. Así tocaremos música y veremos vuestro arte. ¡Venga! ¿Lo veis? Es exactamente como pintar y esculpir con sonido. ¡Démosle caña! Avery, escuchad. Tienes que oír esto, pero ya. ¡Lo séis! ¡Creo que vienen hacia aquí! ¡Mirad el pelo de Avery! ¿Poppy? ¡Hola! ¿Qué pasa? Tu música. Aidan me la ha puesto. Eres buena. Los de último año damos una fiesta la semana que viene para inaugurar el curso. ¿Quieres pinchar? ¡Sí! O sea, seguro que Poppy dice que sí. ¿Verdad, Poppy? ¡Pues claro! ¡Me encantaría! No tan deprisa. Esa fiesta tiene que ser perfectamente perfecta. Así que tenemos que escuchar más. Prepara una sesión para cuando acaben las clases. Pero asegúrate de que sea la pera limonera. Cuando toque el segundo timbre. Ven a vernos y nos la pones. ¿Hecho? ¡Hecho! Digo, Poppy... ¡Hecho! ¡Chao, chao! ¿Qué pasada? ¡Tú la DJ de los seis! ¿Cómo vas a preparar la sesión si estarás en clase todo el rato? ¡Chopada! Tengo mi app de mezclas. Solo tengo que ponerme los cascas y concentrarme. ¡POPPY! 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 ¿Estás ahí? ¿Eh? ¿Qué? ¡Sí! ¿Dónde? Tierra llamando a Poppy. Estamos en la clase de pasarela e intentamos elegir el primer look para el proyecto. Skyler ha dibujado esto. Me gustan mucho los dos, pero solo podemos elegir entre uno de ellos. Hemos votado y estamos en empate. Tres y tres. Así que te toca desempatar. ¡Ahora! Estoy a punto de terminar la sesión. Si no me concentro, no podré terminarla. Tiene la oportunidad de pinchar en la fiesta de los seis. ¿De los seis? ¡Hastag Objetivos de Vida! ¡Tú estate a lo tuyo y mezcla! Violet, es nuestro proyecto. Tiene que escoger. ¡Ah! Tengo una idea. Poppy, puedes elegir un look mientras terminas la sesión. Cántanos lo que piensas al ritmo de tu música. ¡A tope! De este el corte y de este el estilo, los adornos son mi monos con los dos desfilo. A una amiga no criticaré. Si me pides opinión, no, no te mentiré. Y si tengo que elegir, esta es mi decisión. Este es el mejor porque así lo siento yo. ¡Oh! ¡Toma! ¡He terminado! ¡Estoy lista! Y tenemos nuestro primer look para el desfile. Quedan seis. Voy a ver a los seis. ¡Sois los más! Es buena. La fiesta es la semana que viene. Prepárate. Pincharás en ella. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Toma! ¡Está sobre mí! ¿Qué emisora de radio escuchó la música de Poppy y le ofreció ser su DJ? ¡La 103! ¡Me encanta esa radio! ¿Pero qué significa? ¡Oh! ¡La siguiente pista está en la radio! ¡Que alguien la encienda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Emoji corazón! ¡Qué pasada de fiesta! ¡Y Poppy lo está petando! ¡Hola, Poppy! Que cuando os pase algo malo, recordad lo que os gusta, vuestro arte. Y apoyad siempre en vuestros amigos. ¡Mantente fiel a ti mismo! ¡Sí! ¿Y tú qué, Poppy? ¡Un póster enmarcado de mi lugar favorito! ¡Os cuesta! ¡Preciosos vistos del océano! ¡Hasta en futuro viaje! ¡Me encanta este sitio! ¡Me relajo! ¡Escucho las olas! ¡Me ayuda a componer música! ¡He traído galletas! ¡Un regalito para ti, Sunny! ¡De mi madre! ¡Sí! ¡Poppy! ¡Mira! ¡Tienes gafas nuevas! ¡Poppy! ¡Oh, lo siento! ¡Es que he encontrado este vídeo del mar donde está mi casa! ¡Puedes oír las olas! ¡Escucha! ¡Las oigo! ¡Y también oigo a la señora Wright gritando porque llegamos tarde! ¡Vamos! No hay nada mejor que un buen desfile y eso no tenía nada de bueno. ¡Otra vez! Estoy preocupada por Poppy. No ha sido la misma desde que le llegó su regalo. Está obsesionada con ese vídeo de su casa. ¿Tendrá morriña? Tiene que ser eso. Tenemos que ayudarla. ¿Pero cómo? Ese vídeo que ve me ha dado una idea. Acercaos. Nuestra chica está en sus mundos musicales. Proyecto Poppy Pizpireta en marcha. Chicas, ¿estáis ahí? Está cerrado. Entreténla. Vamos. ¡Eh, Poppy! ¿Qué pasa, tronca? Eh, pues no mucho. ¿Puedo entrar con vosotras? ¡No! Es decir, ¿qué? ¿Con nosotras? ¿Ahora? No hacemos nada. ¿Hay algún problema? Porque me parece que... ¡Ah! ¿Puedes entrar? Estamos haciendo algo. ¡Sorpresa! Sabemos que echas de menos tu casa. Y por eso te hemos traído un trocito. Respira. Es un spray corporal de sal de mis padres, pero huele a playa, ¿verdad? ¡Es verdad! ¡Huele a mi casa! Pero también siento vergüenza. A nadie más le pasa esto. ¿Estás de broma? Yo tengo súper morriña todo el tiempo. ¿Y yo? Sí. Yo también. Yo también. ¿Todas? Todas. Y puedes hablar con nosotras, lo entendemos. Gracias. Y aunque eche de menos mi casa, no hay otro lugar en el mundo en el que prefiera estar que con vosotras. Nosotras igual. Pero ahora toca sentarse, relajarse y tomar el sol antes de ir a clase. Decid, Rainbow High, día de playa. ¡Rainbow High, día de playa! Sinestesia. Es cuando puedes ver la música. Y yo puedo. Hago la música que quiero ver. Como esa. La música de Poppy tiene mil texturas, como esto. Y nos hace sentir cosas nuevas. Ruby nos anima a ir más allá. Y añade puro fuego a todo lo que toca. Esperad, esa es mi línea. Eres la única sobre el escenario. Huele a chocolate. A chocolate caliente del caro. Respiro profundamente y expiro antes de tomarlo. Entonces, ¿qué plan sugieres? Tenemos que ir a lo más práctico. Vanessa, tú quieres cambios en el vestuario. Gabriela, Sky, ¿cuántos cambios de vestuario podéis hacer en las próximas dos horas? Un cambio. Un cambio, sí. Pasan de lo que llevan ahora a su próximo look. Genial, hecho. ¡Esto es pan comido! Emi, ¿qué tal si te das una vuelta por las ubicaciones como lo que Liri quiere, pero luego tú y yo creamos algo súper mega guay para la parte en escena? Tiene gancho lo de súper mega guay. ¡Perfecto, Pop! ¡Esa es! ¡Pop y Daría! Encontrad los cables más largos que podáis y un amplificador con huevos. A partir de ahora tenemos tres horas para sacar adelante el súper mega vídeo de nuestros sueños y lo vamos a conseguir a tiempo. ¡Aun, aun, aun! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué hay, Rainbow High? Bienvenidos a nuestro vídeo musical. Pero primero un agradecimiento a nuestro equipo y en especial a nuestra directora, Sunny Madison. Sin ella, mejor no lo cuento. Y ahora, preparaos para lo más épico. ¡Colores al poder! ¡Colores al poder! ¡Hey! ¿Está en el vídeo? ¡Vamos! ¡Popi! ¡Popi! ¿Tienes ganas de volver a casa? Porque yo sí. En realidad, me voy a quedar. He visto que va a nevar. Y yo nunca he visto nieve en persona. Genial, pero tú querías volver a la playa. La he hecho de menos, pero ir a la nieve por primera vez con mis mejores amigas va a ser increíble. Jack Dawson traerá la ropa perfecta para patinar. Oh, ojalá pudiera ir. Mándame un montón de selfies en la nieve, ¿vale? Oh, y abrígate. He oído que va a nevar un montón. Vaya, ¿cómo hemos podido vernos siete horas de programa sobre cómo hacer galletas? Me voy a la cama. ¿A la cama? ¿En serio? Tengo demasiadas ganas de ir a la nieve mañana. Voy a crear una lista de música de invierno. ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una fiesta para toda la escuela mañana por la noche! ¡Genial! ¡Yo pongo la música! Intenta dormir un poco. Mañana hay muchas cosas que hacer. Vale. Pero tengo tantas ganas que no creo que pueda dormir. ¡Me he dormido! ¡Nieve! ¡Así mejor! ¡A por eso frío! ¡Jade! ¡Jade, aquí estás! ¡Vamos! ¡Hay un montón de nieve! Le estoy haciendo un molde a la cara de Jake para una sesión de fotos de miedo. Es el mejor día de mi vida. Vale. Cuando termines, me encantaría recibir algunos consejos de una antigua campeona de patinaje sobre hielo. No tengo ni idea de lo que estás diciendo, pero me lo tomaré como un sí. ¡Oh! ¡Hola, Poppy! ¡Buenos días! Aquí estabais. ¿Estáis listos para salir afuera? Todavía no. Tenemos que terminar esto. Me muero de ganas de hacer una fiesta mientras están todos fuera. Os voy a enseñar mis pasos de baile especiales. Los que no puedo hacer cuando hay clase, porque son demasiado guays. Pero, ¿y lo de salir afuera? Patinar, ángeles de nieve, cosas de invierno... Porfa, ¿podrías ayudarnos con esto ahora? Cuando terminemos saldremos todas juntas. Vale, me parece justo. ¡Bien! 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 Es un paraíso de invierno. Así que, todos los que estáis de vacaciones ahora mismo estáis invitados a nuestra fiesta. Pero antes, ¡vamos a salir fuera! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Hielo! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Ay, no, Pupi! ¿Estás bien? Había olvidado que nunca habías patinado sobre hielo de verdad. No creía que el hielo de verdad fuese tan helado ni resbaladizo. Si practicas, lo harás mejor. ¡Lo tengo! ¡Un poco más y seré toda una profesional! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¿Os apetece un chocolate caliente en la Rainbow Union? ¡Oh, sí, por favor! Pero, si solo llevamos media hora aquí fuera. ¿Os apetece hacer una muñeca de nieve? ¿O una pelea de bolas? ¿O tirarnos de trineo? Hay como muy poca nieve para hacer nada de eso. Sí, la muñeca de nieve sería tan pequeña que más bien sería una hormiga de nieve. Pero, es mi primera vez en la nieve. No he vuelto a casa para poder hacer estas cosas con vosotras. Tenemos que volver y calentarnos un poco, Pi. Está empezando a hacer frío. Entonces, ¿os volvéis dentro? Vendremos luego a hacer hormigas de nieve. O a lo mejor habrá nevado lo suficiente para hacer cachorritas. Pero, antes quiero ir a calentarme con un chocolate caliente. Sí, tengo las manos como témpanos. Bueno, entonces podéis iros sin mí. Yo me voy a quedar aquí un ratito más. ¿Segura? Segurísima. ¡Hasta luego, Poppy! ¡Adiós, Poppy! ¡Déjame un poco de nieve! ¡Déjame un poco de nieve! ¡Mírame! ¡Lo tengo! Vale, los seis dicen que se apuntan. ¿Vosotras creíais que ahora que se han ido todos de vacaciones, los monitores se iban a apuntar a la fiesta? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Jade Real! ¿Cómo va la de yeso? ¡Bien! Marisa le está poniendo unas orejas de elfo y una nariz puntiaguda. Tengo que decir que estamos las dos en la misma onda. ¡Hola, chicas! Ya he acabado y estoy lista para ir a patinar. ¿Dónde está Poppy? ¡Oh! Está afuera patinando. ¡Nuestra chica de playa va a tope con la nieve! ¿La habéis dejado sola en el hielo? ¿A una patinadora novata? ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! Está nevando mucho más que antes. ¿Alguna veis a Poppy? ¡Ayuda! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Hay alguien! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Poppy! ¿Estás bien? ¡Hemos venido a salir de aquí! ¡Acuánto! ¡Poppy! ¿Estás bien? Estoy atrapada. Y resbala. Y... Y tengo frío. Menos mal que habéis venido. ¡Ayudadme, por favor! Vale. Voy a por ti. ¡Jade! ¡Ten cuidado! Vale. Plan B. Dame la mano. ¡Ah! ¡Sí! ¿Tienes un plan C? Claro. Agárrate fuerte. Sí, te tenemos. Bueno, en un rato te tendremos. Venga, vamos a por algo para ayudar a nuestra amiga. ¡Ahí está! ¡Acuánto! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡He traído esto! Menos mal que hay envuelto. Me alegro. ¡Rápido, Poppy! ¡Coge el esquí! ¡No llego! ¡Jade! ¡Dame los dos esquís! ¡Inténtalo ahora! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Ahora solo hay que acercarle! ¡No tengo puertas suficientes! ¡Aquí, Fiona! ¡Se está acercando! ¡Pero nos estamos resbalando! ¡Sani, coge esto! ¡Y ahora! ¡Cujar! ¡Tacón y tracción! ¡Ya casi está! ¡No! 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 Un poco más y ahora sería un témpano de hielo. Gracias por salvarme. Pero no te tendríamos que haber dejado sola, Poppy. Si fue una muy mala idea, lo siento mucho. ¡No va a volver a pasar! Mi jefa de los scouts me quitaría todas mis medallas. Por favor, no se lo digas. Gracias. Me alegro de que hayáis vuelto a tiempo. Y de sacarme de ahí tan rápido. Ya había utilizado cuerda para alguna emergencia de vestuario, pero nunca para una emergencia de verdad. ¿Verdad? A partir de ahora voy a pegar a todo el mundo que diga que los tacones no son prácticos. Estoy de acuerdo. Pero quizá deberíamos seguir dentro. Poppy está gritando de frío. Necesita un chocolate caliente de arcoiris ya. Sí, porfi. Pero después, a lo mejor podríamos volver a salir todas para jugar con la nieve. ¿Lo dices en serio? Nos podríamos hacer unos selfies dentro, calentitas. ¿Estás de broma? Jugar con la nieve con mis amigas es lo que quiero hacer estas vacaciones. Pero nada de patinar sobre hielo. Hecho. Podemos hacer muñecas de nieve, esquiar, hacer ángeles de nieve, tirarnos en trineo... ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi se me olvida! ¡Chicas! ¡Tenemos menos de una hora para que empiece la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡No solo escucho música, también la veo en todas partes! Queríamos mostrar cómo se ve desde mi perspectiva Por eso hemos conseguido que se pueda hacer rock con cualquier cosa ¡Vamos! ¡Coged algo y haced vuestra propia canción! ¡Oh! ¡Guau! ¡Papi! ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¡No te importa! ¡Gracias! ¡Vaya! Hay un montón de ingredientes. ¿Qué has pensado hacer? ¡Un pastel desde cero! ¿Tres bolsas de compra para un solo pastel? ¡Guau! No es cualquier pastel. Una tarta de naranja de tres capas, rellena de ganas de chocolate. Encontré la receta online. ¡Cuántos pasos e ingredientes! ¡Tienes que ser una buenísima repostera! Pues es el primer postre que hago. ¿El primer postre? Bueno, quería cursar química de los alimentos en el instituto, pero coincidía con la banda, así que he empezado ahora. Pensé que era hora de tener otro hobby y no solo música, música, música. ¿Sabes? El pastel parece delicioso, pero la receta es bastante compleja. Bate las claras a mano hasta que estén esponjosas, pero si paras de batir por un segundo, colapsarán y tendrás que empezar. ¿Crees que debería hacer algo distinto? Tú decides. Pero cuando empecé a cocinar, mi abuela me enseñó a hacerlo con recetas simples y con ingredientes muy básicos. ¿Y la mantequilla chai con nueces no es básica? Es como cuando empiezas a estudiar música. Lo primero es... ¡Loremi! Exacto. Pues con la cocina. Es parecido, pero empiezas con harina, azúcar y huevo. Mmm, tiene sentido. Y si estás buscando una receta fácil, usa las palabras mágicas receta de un bol. ¿Un bol? Me gusta cómo suena. Chocolate y naranja. Receta en un bol. Eh, mira, aquí hay una. Galletas fáciles de naranja con glaseado de chocolate. ¿Qué te parece? Delicioso. Y más sencillo que un pastel de tres capas. Hola, Pop. ¿Cómo van esas galletas? He tenido un problemilla cuando buscaba un buen tamaño para el bol y... ¡Se me ha caído huevo encima del móvil! Tú mezclas yo, Leo. Oh, oye, creo que esto te va a gustar. Es tu elección cuánto chocolate y frutos secos añadir. Mezcla los sabores a tu gusto como un director dirigiendo los instrumentos hasta que crees la perfecta sinfonía para tus papilas. O sea que la comida es como una sinfonía para tus papilas. Ahora habla en mi idioma. Mezcla la mantequilla y el azúcar y añade piel de naranja. ¿Y cuánta naranja? Un momento, como que la piel... La piel de naranja se raya. Ah, claro. Añade una cucharada o la cantidad que haga que quieras cantar. No lo entiendo muy bien. ¡Uh! ¡Conseguido! Creo que ya lo tienes. ¡Guau! ¡Sí que te hace literalmente cantar! ¡Lo has pillado en tiempo récord! ¡Y eso que acabo de empezar! ¡Guau! ¡Pero qué bien huele aquí! ¿Qué es esto? ¿Es un buffet? Bueno, empecé con estas galletas de naranja que son la ópera rock de las galletas. Luego hicimos los macarons, que son más bien una relajante música isleña. ¡Ah! ¡Tenéis que probar el pastel de naranja! Me lo imagino como una canción pegadiza que no olvidas. Lleva trocitos de nueces, que son los tambores que siguen el ritmo. Chispas de chocolate como solista principal. Y un glaseado de naranja que se asegura de mantener la melodía. Todos encajan juntos en perfecta armonía. ¡Mmm! 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 ¿Diréis? ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Oh! Ideaza, puedes vender dulces en los puestos de tus conciertos. ¡Sí! Vaya buenas ideas, Amaya. Todo lo que haces se te va genial. Excepto contestar bien al test de los colores. ¡Oh! ¡Amaya! Si te está agobiando, quizá deberías repetirlo. ¡Puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Puede que el doremí de hacer test sea... ¡A! ¡D! ¡T! ¡Puede! Esto es súper raro. Nunca he salido de la habitación del trono sin que me tiren pétalos de rosa. ¡Ah! ¡No huele tan bien! ¿Cuál fue la última cosa que hiciste tú sola sin ayuda de los demás? ¡Ah! ¡Pues respirar! ¡Ah! Ah, claro. Ser una buena líder no va solo de encargarte de tus cosas. Tienes que ayudar a los demás. Siempre he querido hacer limonada. ¡Y ahora la he hecho! ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora añade azúcar y agua! ¡Remueve! ¡Y ahora pruébala! ¡Ah! ¡Acabo de hacer la limonada de mi padre! ¡Ah! ¡Si hacemos mucha, puedo refrescar al reino en este día de súper calor! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Las campanas! Suenan cuando alguien quiere celebrar algo importante. Pero número 15. La princesa no toca las campanas. Lo hace otra persona por ella. ¡Ja, ja, ja, ja! Son aún más preciosas de lo que me imaginaba. Pero no las puedo tocar. ¿Y quién te lo impide? No es lo que debe hacer una princesa. Pero tienes razón, Poppy. Si no hago las cosas por mí misma y no soy feliz de verdad, pues no seré una princesa de verdad. Y sé que lo más importante para mi padre era que fuera feliz. All the little things that I'm gonna learn to do for myself. Everything you do, now it's up to you. Can't wait to try stuff. I'll learn to make all kinds of breakfast. Eggs. Or fluffy pancakes. Ask my pets what they like best on sloth and puppy play dates. Whoa! Take a big swing. What if I miss? You can try again, yeah. I know you got this. I can be a better princess. One step at a time. Bring your colors to the kingdom. Help my friends to shine. Make up new rules. Earn their trust. Oh, find a way no matter what. And ring the bell for us. Ring the bell for us. All of us. We're all of the colors. We shine for each other. Ooh-oh-oh-oh. Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!